... Roy Campanella, ...descendiente de migrantes italianos. Fue un jugador de béisbol americano con una de las trayectorias deportivas más impresionantes que se han dado en ese deporte. A lo largo de su carrera, destacó como receptor de las grandes ligas, jugando para los Brooklyn Dodgers, ...siendo además uno de los pioneros en romper la barrera racial en la élite de esta especialidad. Sin embargo, la mala suerte quiso que el 28 de enero de 1958, ...un accidente automovilístico lo dejara paralizado y se rompiera para siempre el hechizo que domingo a domingo tenía lugar en cada pista de béisbol a la que salía. A principios de ese mismo año de 1958, otro americano, un jovencísimo Bobby Fischer, apenas un niño con 14 años, ...maravillaba al mundo consiguiendo el campeonato nacional de ajedrez. Y la NASA lanzaba el primer satélite estadounidense, el Explorer 1, meses después de que los rusos pusieran en el espacio el Sputnik 1, ...el primero que la humanidad había lanzado desde el planeta Tierra. Hablando de los Estados Unidos, el 11 de febrero la aerolínea Mohawk Airlines contrataba a Ruth Carl Taylor como azafata. Esto no sería noticia, de no ser porque era la primera mujer afroamericana que conseguía este trabajo. Sin embargo, su carrera duró apenas seis meses, ya que, otra más, de las barreras discriminatorias de la época, prohibía a las azafatas que se casaran. Ese mismo mes, en Cuba, el piloto de carreras automovilísticas argentino Fangio, era secuestrado por los rebeldes liderados por Fidel Castro. El campeón estuvo retenido apenas 28 horas. En esos días, también en Argentina, el político radical Arturo Frondizi era elegido presidente. En el otro lado del mundo, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, ya saben, el del zapato, se convertía en primer ministro. Y ese mismo año, de 1958, aparecía Manhattan Spiritual, una pieza musical escrita por Billy Maxter, que interpretó por primera vez la orquesta de Rick Owen, alcanzando el número 10 en las listas de los Estados Unidos, y el 20 en las de singles del Reino Unido. Se han tocado versiones exitosas de Manhattan Spiritual, pero nosotros nos quedamos con la original, con la de Rick Owen. Más de 60 años después, para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América, durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Radio.